Muy buenas noches, Fernando Sánchez para VIPSTU57 y bueno Henry, tú no tienes, tú no te cansas. La verdad que ver a la gente que pidiendo mi música y todo eso no me cansa, estoy contento de seguir dándole mi música para que puedan disfrutar todo y alegrar los corazones. Muy bien, mira, nada más para que tu gente sepa lo que está haciendo un artista. Hoy has tenido varias presentaciones, me tocó el privilegio de acompañarte en Estrella TV en vivo en dos programas que tuviste, pero dile a tu gente qué es la actividad que hiciste hoy. Bueno, aparte de Estrella TV tuvimos dos shows, tuvimos un show nacional y un show local, también estuvimos en Univision Radio y ahora estoy acá en este evento tan importante que para mí es estar acá, hacer presencia y a la vez recibir un reconocimiento a manos de mi querida amiga Ana y para mí es una motivación para seguir haciendo música. Bueno, sabemos nosotros que un artista se debe a su público, pero yo creo que en cada presentación, yo he oído esta canción muchas veces y hoy vi una entrega, una pasión, cómo la gente te busca, la gente te acepta, llegas al corazón de la gente y bueno, ¿cómo está cerrando el año? En el año lo voy a cerrar descansando un poco. Hemos tenido muchos eventos y tenemos bastantes para el 2016, la primera semana vamos a estar haciendo muchos shows en Santo Domingo, Nueva York y vamos a estar acá regresando acá para el primer mes también de enero. ¿Te podemos ver en enero? Definitivamente, voy a estar acá haciendo un mini media tour para la quincena por lo menos de enero. Qué bueno, y te voy a hacer una pregunta, en tu casa, ¿cuál es el lugar que te gusta más estar? ¿Es el lugar que sientes bien acogedor, bien tranquilo, en el lugar donde anhelas estar? Bueno, estoy siempre en mi mueble, ahí tranquilo, ese es el lugar donde mío televisión. Pero sí en mi oficina, donde pongo mi música, tengo todos mis equipos de sonido, donde estoy siempre ensayando y estoy siempre preparándome y planificando cómo van a ser todos mis eventos. Yo sé que eres un buen deportista, sé que juegas excelente fútbol, soccer, ¿cuándo juegas? Bueno, yo solo juego cada 10 días, cada semana, siempre por lo menos media hora para poder calentar y poder mantenerme. ¿Cuál es la mejor posición que te gusta jugar? Bueno, siempre he sido delantero, siempre he sido, cuando jugaba semiprofesional, siempre he sido delantero. ¿Te gusta meter gol? Siempre. ¿Tú crees que hoy has metido gol? Creo que sí, al recibir el reconocimiento. Claro que sí, bueno, pues mira, yo tengo aquí, voy a invitar a Ana, venga por favor por acá. Aquí las damas en medio. Ana, es un placer para nosotros verte activa desde toda la tarde, has estado aquí entregando premios. ¿Cómo cuántos premios te entregaron? Híjole, perdimos la cuenta, pero habían como más de 170. Faltaron mucha gente, lógicamente, pero, híjole, hicimos todo lo posible, obviamente no vamos a satisfacer a toda la gente, pero, pero, este, tenemos más reconocimientos y pues se los vamos a dar en otra oportunidad, ¿verdad? Muy bien, ¿qué representa estos premios? Dime, aquí está Henry con nosotros, ¿qué representa para ti estos premios? Pues representa, es un reconocimiento a su trabajo, labor, dedicación a la música, el arte, ¿verdad? Porque esto incluía escritores, diseñadores, fotógrafos, locutores, todo tipo de personas involucradas en estos medios que han trabajado muchísimo, por muchísimos años para poder alcanzar un sueño, ¿verdad? Y que en algún momento o han llegado, alcanzado la fama o no la han alcanzado, pero de cualquier manera han tenido una trayectoria muy larga, ¿verdad? Donde han dejado mucho en el camino y este, y merecen ser reconocidos y este, pues la verdad a mí me da muchísimo gusto haber este, sido parte de este evento y de, de que, de haber podido reconocer por lo menos a una pequeña parte de toda la que hay allá afuera. Bueno, yo tuve el privilegio de recibir también un reconocimiento, pero me decían también que, por ejemplo, desde el que maneja el Ballet Parking, desde el Security, desde gente que muchas veces no está en cámaras, pero ustedes tienen una mentalidad de dar un reconocimiento extraordinario. Henry, ¿qué le dices tú a una de las organizadoras de esto? A ver. Bueno, para mí es un placer conocerla, ser su amigo, y para mí es una persona muy luchadora, muy talentosa, porque sabe cómo hacer todos estos eventos, como en la radio, en todas partes, televisión, radio, y para mí, Ana, gracias. Gracias, para mí es un privilegio recibir esto a manos tuyas, este reconocimiento, y me llevo a Miami, algo que lo voy a poner ahí en mi oficina, y lo voy a dejar, lo voy a tener siempre, para mí es como una motivación para seguir haciendo música, y para ir trayendo más música a todos los fans de todo el mundo. Bueno, pues yo no dejo ir a nadie que no me cante unos 15 segundos, pero te voy a pedir que le cantes algo apropiado a la noche, algo más romántico, no una copa cantinero, pero algo que le cantes aquí, Ana, para darle un reconocimiento por su trabajo. Vamos a ver, si te gusta. Claro que me gusta. Ha pasado los días, y tú no estás a mi lado, yo te busco, te llamo, no te encuentro, no sé nada de ti, le pregunto a tus pares, a tus amigos cercanos, ellos no dicen nada, no te encuentro, no sé nada de ti. Baby, llama, por favor, baby, llama, no me importa lo que tú hagas, tan solo escuchar te quiero llamar. Gracias, qué lindo, muchas felicidades. Muy bien, pues sabemos que no me importa lo que hagas, solo llama. Solo llama, wow. Muy bien, bueno, pues también tenemos a alguien más de los organizadores, Carmen, pásale por favor. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Todo viene hermoso, somos expi internacional por Carmen Macedonio, y estamos pues internacionalmente, pero el siguiente año vamos a estar global. Bienvenido aquí al Chateau de Pomona, me da muchísimo gusto que tanto talento en un solo lugar. Y estas niñas, pues yo te invito, vamos a tener nuestras 15 quinceañeras el domingo en Tijuana, México. Te invito a que les cantes a esas niñas de escasos recursos o limitaciones físicas en el auditorio. Seguro, seguro. Voy a tener que ver mi sketch, pero definitivamente voy a hacer lo imposible para estar ahí. ¿Dónde te podemos contactar para estas niñas? Yo sé que se le roba el corazón, el talentazo. ¿Cuáles son? ¿En qué redes sociales y por qué nombre? Bueno, pueden chequear mi website, henrivera.com o henriveramusic.com, ahí van a encontrar todos los contactos, todos los bookings, todas las... Y pueden chequear mi Facebook, Instagram, en Twitter, henriveramusic.com, ahí pueden encontrar todo referente a mi música, videos y todos mis eventos. Claro que sí, y próximamente lo vamos a tener en más expos porque estamos organizándonos Charanga TV y La Farándula TV junto con Expo Internacional por Carmen Macedonio y Mujer de Hoy. Soy Mujer de Hoy. Y ya sabes, pues vamos a seguir como decimos. Gracias, Fernando. Fernando, ven, únete a nosotros. Es el causante de esta noche. Gracias, Fernando, pues que lo queremos mucho, Gabriel Fernando Díaz. Y aquí con esta superestrella, gracias, te agradecemos esta noche de grandes talentos. Bueno, pues es un placer haber estado esta noche, como dicen, triunfamos, ¿no? Triunfamos todos porque nos fue bien, la asistencia estuvo muy bien, estuvimos a estrellas como henrivera, estuvo Carlos el Aventurero. Y creo que un evento que organizamos en cuatro días, pues fue un éxito, porque en realidad comenzamos a organizarlo el día viernes y tuvimos cinco días de... y gracias a los amigos, aquí nos dimos cuenta quiénes nos siguen en las redes y quién nos quiere. Hasta me quiere el señor Fernando Sánchez, imagina que ya es mucho decirlo. Y todos y todos estamos aquí. Y de todas maneras, era un agradecimiento a las personas que trabajan en los medios y trabajan en la parte de atrás, como ya nuestro amigo Fernando Sánchez, que en todos los eventos lo encontramos, pero nunca nadie da las gracias. Todos preguntan, ¿dónde está mi foto? ¿dónde está mi video? Pero nunca dicen gracias por haber ido. Ni los mismos artistas muchas veces dan las gracias. Y nosotros no cobramos, gastamos gasolina, pagamos renta y tenemos que vivir de algo. Sí, ese fue un agradecimiento de corazón a toda la gente. Así que muchas gracias y seguimos y seguimos. Y seguimos y seguimos. Felices. Gracias.